Y media de la noche Bueno, vamos a tener parados todo el programa No, no, todos somos, a vosotros Nos presentamos a nuestra invitada de hoy María José Bertino, ¿cómo estás? Bien, muy bien Por Encuentro Popular para la Victoria Bueno, alguien que trabajó mucho en Derechos Humanos Que como diputada presentó nada menos que 42 proyectos Y todo es muy importante Que tuvo al frente del INADI Una invitada verdaderamente de lujo Estoy seguro que si hubiera Federica acá Le sacaría el jugo al máximo La vamos a exprimir entre todos Exacto, bueno, nuestro querido Alfredo, el pelado El pelado te dice poca vida, vos ¿Qué es eso? Es la oportunidad No, pelado, yo te voy a defender Es la oportunidad Te queríamos cuidar el lugar Y la mejor manera de cuidar tu lugar Es ponerlo a Quiroga Que sabemos que no te puede desplazar Obviamente, obvia Igual propusimos que mañana ve gas Pero propusimos mañana con peluca y pollo rita Si usted no está lista A ver, ¿cómo te sale esa parte? María José, ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires? Bueno, está en problemas Realmente hace muchos años veníamos diciendo Que si no se tomaban algunas medidas estratégicas La ciudad iba a colapsar Y esto es lo que estamos viendo un poquito En materia de tránsito y transporte Lo vimos con el tema de las inundaciones Pero bueno, la buena noticia es Que aunque estemos en este estado Esto tiene soluciones Y me parece que, bueno Muchas de las cosas que hay que revertir También tienen que ver con poder avanzar En la transición hacia las comunas En mayor participación de los vecinos Y en monitorear mejor A partir de este cambio En la correlación de fuerzas Que se ha dado en la legislatura de la ciudad En poder monitorear y controlar mejor Al gobierno de Macri Que viene haciendo algunos estragos Una pregunta Cuando el gobierno de la ciudad dice Que está trabajando en el tema de las inundaciones Y aparece un bote cruzando G ¿Qué decimos? Creo que las imágenes hablan por sí mismas Entonces, si bien hay temas Que son de arrastre de varios gobiernos Me parece que aquí hubo una cuestión muy grave Y por eso hicimos varios pedidos de informes Que tiene que ver con la falta de control Sobre las empresas de recolección de residuos Ahí había una situación agravada Por la falta de limpieza de los sumideros En la mayoría de los barrios Aunque Macri se limitó a hablar De la cuenca del Maldonado Se inundaron barrios Se inundó flores Mi casa Mi calle ¿Dónde? ¿Qué zona? Yo soy de Costa Rica y Malavia Ahí está navegando Salimos Sí, sí Los chicos y los vecinos Sacaban fotos Y nos entretuvimos Mirando a ver como las aguas subían Con los autos varados Con los autos corriendo por atrás Porque fundamentalmente hay dos cuestiones En esa zona Se hizo una Una modificación en las ochavas Se ensancharon ochavas Como en muchos barrios Sí, las esquinas Aquí de Palermo Se ensancharon las esquinas Se modificaron los sumideros Y, por ejemplo Esa esquina de mi casa de Malavia De Costa Rica Hace ocho meses Que está en obra Y básicamente Eso se produjo Una inundación Sumado a la falta de limpieza De los sumideros Y a la falta de control De las empresas de basura Que están prorrogadas Pero no controladas María José Y el tema de la indigencia Que es un tema que te has ocupado Que te estás ocupando ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí también Uno ve que hay mucha indigencia Bueno, es que ha habido Todo un desmantelamiento De las políticas públicas En materia social Y un retroceso En materia de educación En materia de salud Obviamente ahí apareció Varias veces La ministra Vidal Diciendo Que había un impacto De las políticas Económicas Nacionales Sobre la ciudad Es llamativo Porque si descendió En todos lados La pobreza Y la indigencia No puede ser Que aumente La cantidad de gente En situación de calle En la ciudad Lo que está pasando Es que se han Retraído Muchas de las políticas Sociales Pero no solo De atención A las personas En situación de indigencia Cualquier provincia Y la ciudad De Buenos Aires No es una excepción Tienen competencias Facultades Y capacidad Para generar empleo A través de mecanismos Y políticas De promoción Del trabajo digno Entonces me parece Que ahí Falta una articulación Entre aprovechar La situación De muchas pymes Que están trabajando En la ciudad De muchas empresas Que están realmente Con un incremento De su productividad Y de su capacidad De empleo Articular esto Con las personas Que están O en situación De mayor necesidad O en situación De calle No hay un entrenamiento Para las personas Que quedaron fuera Del mercado de trabajo Para la inclusión Muy bien Estamos conversando Con María José Lubertino Y lo vamos a seguir haciendo Por supuesto Es una mujer Muy muy sólida En lo que hace Y en lo que dice Claro está Maestro Yo necesito Gracias por ver el video